El tiburón peregrino, o Cetorinus maximus, es una especie de el asmobranquio lamniforme de la familia Cetorinidae. Es el segundo pez más grande del mundo después del tiburón ballena, mide 10 metros y pesa 4 toneladas. La silueta se asemeja a un tiburón cazador, pero con una forma hidrodinámica y una nariz afilada, filtra agua y se alimenta. Nada hasta redondearse con la boca abierta y filtrar el agua a través de las branquias gigantes que se mueven muy lentamente. Los peregrinos, que se encuentran comúnmente cerca de la costa, son un objetivo común para los ecoturistas porque a menudo se encuentran en la superficie y son muy tolerantes con la presencia humana. Al igual que algunas especies de tiburones, los tiburones peregrinos están sujetos a una intensa caza por parte de los pescadores. Su gran tamaño los ha convertido en animales muy rentables para los barcos de pesca comercial en el pasado. Solo uno de ellos puede producir hasta una tonelada de carne y 400 litros de aceite y se dice que el hígado es rico en vitaminas que pueden representar hasta el 25% del peso total del animal. Debido a su gran persecución y explotación en el pasado, los tiburones peregrinos ahora están protegidos por ley en la mayoría de los países. Los tiburones peregrinos son tiburones pelágicos que habitan con frecuencia en las zonas costeras y se encuentran principalmente en la superficie de la plataforma continental, desde aguas polares hasta aguas tropicales, pero por lo general prefieren aguas frías de 8 a 14 grados centígrados. Suele verse cerca de la costa y es común que entren en bahías y puertos. Los tiburones peregrinos a menudo se encuentran nadando en el agua, buscando grandes cantidades de plantón en aguas poco profundas. Son tiburones móviles que recorren largas distancias en el océano según la temporada, pero se desconocen las áreas exactas que visitan en viajes largos. En invierno, pueden pasar largas temporadas cerca del fondo del mar buscando fuentes de alimento a cientos o miles de metros de profundidad. El espécimen más grande medido con precisión fue capturado en 1851 en una red de pesca en la bahía de Fandy, Canadá. La longitud total era de 12.27 metros y el peso de unas 9 toneladas. Por otra parte, Noruega ha informado que se han avistado tres tiburones de unos 12 metros de largo, pero debe considerarse sospechoso porque nunca se han capturado ejemplares tan grandes en la misma zona. Los tiburones peregrinos suelen medir de 6 a 8 metros de largo, pero algunos ejemplares miden 10 metros o más, aunque después de décadas de pesca intensiva, rara vez se ven ejemplares más grandes. Estos tiburones tienen un cuerpo típico en forma lamniforme y, a menudo, se los confunde con los grandes tiburones blancos. Las dos especies se pueden distinguir fácilmente ya que el tiburón peregrino posee una gran boca sobre todo cuando la abre, esta puede alcanzar hasta un metro de diámetro, para los ejemplares grandes y nada lentamente. Son largos en general, pero tienen grietas largas y más pronunciadas, ojos más pequeños y hocicos más estrechos en las branquias que en su mayoría rodean la cabeza. Los tiburones peregrinos poseen una hilera de dientes pequeños en forma de gancho y 6 o 7 filas de maxilares en funcionamiento. Otros rasgos característicos del tiburón peregrino incluyen un gran tallo caudal, piel áspera de grano muy fino y una fina capa de moco secretada en la piel. Tiene un morro característico, ligeramente curvado, claramente visible en ejemplares jóvenes y una gran aleta caudal. En los individuos grandes suelen aparecer aletas dorsales que dejan huellas en la superficie. Su color puede variar mucho y probablemente depende de las condiciones de observación y del estado propio del animal, suelen ser de marrón oscuro a negro, en el dorso y blanquecino en desteñido en el lado ventral. Los tiburones a menudo tienen marcas en la piel, probablemente porque con frecuencia se encuentran con lampreas y otros tiburones. Rincodon tipus utiliza la señal del olor para determinar la concentración de peces y plantón dentro del territorio. Al nadar lleva el agua a sus branquias y en lugar de beber siempre agua, el tiburón ballena bombea el agua hasta las branquias e ingiere a razón de 1.7 litros por segundo. Se reúnen alrededor de los arrecifes de coral en la costa caribeña de Belice y complementan su dieta diaria con huevos de pargo cubera. Sus hábitos de reproducción no están muy claros, todas las especies de tiburones indican oboviviparidad y las crías eclosionan de los huevos dentro del vientre de la madre. Los tiburones recién nacidos suelen medir entre 40 y 60 centímetros de largo, pero se sabe poco de las crías de tiburón ballena porque rara vez se ven ejemplares jóvenes y no se han realizado estudios de morfometría, por lo que se sabe poco sobre las tasas de crecimiento. Se cree que son sexualmente maduros cuando alcanzan los 30 años aproximadamente o cuando llegan a los 9 metros, además Rincodon tipus puede vivir en promedio unos 100 años. Algunos expertos argumentan que esto puede deberse al intento del animal de controlar los ectoparásitos adheridos a la piel. El tiburón peregrino es un obovivíparo. Incluso si la hembra no tiene placenta, el embrión emerge del huevo no eclosionado del abdomen de la madre. El feto se come el óvulo no fecundado y esta es una acción conocida como obofagia. Se cree que el periodo de gestación dura más de un año o que puede llevar algunos años y está completamente desarrollado al nacer para alcanzar 1.5 a 2 metros, pero se desconoce el número de fetos nacidos. Se cree que las hembras están acostumbradas a encontrar aguas poco profundas para dar a luz a sus crías. Solo hay constancia de la captura de una hembra embarazada en la que se encontraron 6 fetos. Se cree que las hembras dan a luz al principio de la estación cálida y al final del verano debido al vigoroso movimiento de las hembras cerca de las aguas costeras poco profundas en ambos periodos. Se desconoce el inicio de la maduración sexual del tiburón peregrino, pero se cree que alcanza la madurez sexual a la edad de 6 a 13 años o si llega a medir de 4.5 a 6 metros. Se estima que pueden vivir en su hábitat más de 50 años, pero esta media se ve obstaculizada por la excesiva contaminación marina. Gracias por ver el video.